¿Qué es la filosofía de los primates? Profesor Hawking, usted ha dicho que no cree en Dios. ¿Alguna filosofía para la vida lo guía? Es claro que solo somos una rama avanzada de los primates en un planeta menor que orbita una estrella común en la periferia de una galaxia, entre otras mil millones de galaxias. Pero desde el principio de la civilización, las personas han intentado entender el orden subyacente del mundo. Debe haber algo muy especial sobre la naturaleza de los límites del universo. Y lo que puede ser más especial que eso es que no haya límites. Y no debería haber límites para el empeño humano. Bueno, todos somos diferentes, pero debemos pensar que sin importar qué tan mala sea la vida, siempre hay algo en lo que podemos tener éxito. Mientras haya vida, hay esperanza. Stephen Hawking Más información www.más 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 información www.m